Quiero traspasar mi casa en Tijuana. ¿Qué hago? Traspasar tu casa puede ser una operación riesgosa o una operación segura. Todo depende de ti. Para evitarte problemas, conseguir recuperar lo máximo posible por tu casa y asegurarte que el proceso de compraventa se hace de forma totalmente legal y segura te recomiendo que contactes a un especialista en traspasos. Un especialista en traspasos es aquel que cada semana gestiona traspasos de casas, conoce bien cuál es el procedimiento y te aporta una seguridad legal con un abogado y con un notario. No todos los agentes inmobiliarios en Tijuana son especialistas en traspasos, por lo que ten cuidado con quién eliges para vender tu casa. Un especialista en traspasos no tiene prisa por vender tu casa y por esa razón seguro que la vende más rápido. Un verdadero especialista en traspasos tratará de recuperar lo más posible de lo que tú ya invertiste y de lo que tú no tengas problemas de cobro. Un especialista en traspasos te mostrará cómo el comprador de tu casa realizará los pagos y tú podrás cubrir sin problema lo que te descuentan todos los meses. Un especialista en traspasos te hará una propuesta económica seria y profesional. Una propuesta económica dividida en tres pasos. Primeramente, te pedirá a los estados de cuenta de tu crédito hipotecario para determinar la estrategia a seguir. Seguidamente, con estos datos, el asesor en traspasos visitará tu casa para analizarla detenidamente, buscar los puntos fuertes, realizar un estudio de mercado de la zona y así establecer el precio máximo por tu vivienda o el máximo dinero que tú vas a recuperar. Y por último, un especialista en traspasos te explicará detalladamente el proceso legal a seguir para que la compraventa y el contrato a firmar sea seguro y totalmente legal. Nosotros somos especialistas en traspasos en Tijuana. No somos los únicos, pero somos uno de los mejores. Vendemos casas en traspasos todas las semanas y tenemos un listado de personas en Tijuana y de otras ciudades alternas interesadas en comprar una casa en traspasos. No tomamos todas las casas en traspasos que nos ofrecen. Nuestros clientes buscan buenas casas y tienen el dinero para pagarlas, pero quieren un proceso seguro, rápido y transparente. Por eso recurren a nosotros. Si tienes una casa en traspasos en Tijuana, visita el enlace debajo de este video y déjanos tus datos de contacto. Te contactaremos en menos de 12 horas.